Las imágenes corresponden a una exhibición de adiestramiento de la División Canes de la Policía de la Provincia, realizada el último jueves en el Colegio Privado John Kennedy como corolario de las actividades recordatorias del Día del Animal. Fueron protagonistas de la demostración Bora, una golden cachorra de cuatro meses, muy hábil a la hora de la búsqueda de personas perdidas. Arthur, un labrador de gran porte y olfato que detecta narcóticos y sustancias prohibidas. Y Odin, un ovejero alemán de increíble destreza para situaciones complicadas con multitudes que brindaron para este público todas las habilidades de su adiestramiento, entre otras salvaguardar vidas y mantener la seguridad de los correntinos en diferentes operativos. Los entrenadores que acompañaron a los canes en la exhibición que se realizó en el campus del Colegio Kennedy, de la que participaron directivos, docentes, alumnos y tutores, fueron el oficial ayudante Walter Ramírez y los cabos Claudio Gómez y Emanuel Gómez Barrios. La División Canes de la Policía de Corrientes fue creada en 1987 ante la imperiosa necesidad de contar con una dependencia especializada en la crianza, adiestramiento y conducción de perros.